Muchas gracias compañeros. Marcos Porras es un aparentemente representante de Venezuela, del gobierno de Juan Guaidó, un gobierno espurio, ilegal, igual que el de Juan Orlando Hernández. Vamos a hablar con él precisamente de esta, aunque es una perorata que se tiene en un guión bien establecido, lo escuchamos. Una razón. Bueno, lo dejo hasta acá. Señor, un placer saludable. ¿Por qué no quiere hablar con nosotros? Porque tienen una tendencia ideológica la cual no comparto. Y la suya, ¿usted es de un gobierno legal o ilegal? Muy amable, muy amable. Usted es el ilegal, discúlpeme. Perdón, pero... ¿Y si viene acá por qué? Yo no voy a hablar con usted. ¿Por qué solo viene a hablar de lo que le interesa? No, yo no voy a hablar con usted. Usted le puso... Usted le dijo. Usted le dijo que no hablará conmigo. Yo no voy a hablar con usted. Pero, señor... No, yo, Marcos Porras, no voy a hablar con usted. Don Marcos. Y me disculpa, verdad, buenos días. Don Marcos, ¿y por qué no viene a hablar de eso? ¿Por qué no viene a hablar solo de esas cosas bonitas? ¿Por qué no viene a hablar de las cosas? Hablan de un montón de cosas que quemaron... Que quemaron un montón de comida. Pero ustedes queman la gente viva. Ah, queman la gente viva, no es verdad. ¿Aquí van a quemar también? ¿Y usted qué se... No me puede, señor. Tranquilo. ¿Qué carrera la que llevo? ¿Por qué tienta carrera? Estúpido, ¿cómo te llamas? Me golpeaste. ¿Y cuál es el problema? Ay, no importa. ¿Puedo poner otro verga?